Buenos días, mi nombre es Edgar Castaño. Good morning, my name is Edgar Castaño. Soy de Guatemala, mi esposa también es de Guatemala. Trabajamos aquí en Life Center. I am from Guatemala, my wife is from Guatemala. We work here at Life Center. Lo que el día de hoy vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Today we're going to speak about the fidelity of God. Vemos que hay muchos problemas, dificultades, situaciones que están en medio de nosotros y impactan nuestras familias y nuestras vidas. Pero Romanos 8, 35 al 39 nos dice. Lo voy a leer en español y mi esposo lo va a traducir en inglés. ¿Quién no es o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo para venir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No, in all these things we are more than conquerors through Him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor death, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. O sea, ni tribulación o angustia, o persecución, hambre. El propósito que estemos pasando esto es que nos separará del amor de Cristo Jesús y nada nos separará. It says, not dirt, not anguish, anything will separate us from the love of Christ. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Because we are more than conquerors in Christ Jesus. Tenemos la seguridad, por eso estamos seguros, dice la palabra de Dios. And we have the assurance, we are certain, says the word of God. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. That neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor future can separate us from the love of God. Si hay alguna situación que invada nuestras familias es quitarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. When a situation arises in our family, their purpose is to separate us from God's purpose in our life. Muchos preocupaciones es alejarnos del propósito de Dios pero no consintamos eso. When we are preoccupied, it separates us from the purpose of God, but we don't have to let that allow us to separate us from God. Tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? We have the assurance that God is with us, and if God is with us, who is against us? Tenemos la seguridad que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. We have that assurance that our names are written in the book of life. ¿Y se recuerdan cuando Jesús envió a los 70 de dos en dos? Do you remember when Jesus sent the 70 by two? En Lucas 10, 19, 20 dice, He aquí os doy potestad hoy a serpientes y a escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pues no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en los cielos. Cuando nosotros salimos afuera de nuestra casa y miramos al cielo, no miramos solo las nubes, o el cielo, o las estrellas. Miramos nombres escritos, Chandi, Lin, Yadira, Edgar, hay nombres escritos en los cielos. When we go out and look at the heavens, we have to see that there is something beyond just the clouds. Our names are written in heaven. Chandi, Lin, all our names are written in heaven. Hay a veces que vienen dudas a nuestra vida y a nuestros corazones. Sometimes we have doubts in our hearts and in our lives. Ah, pero en Isaías 49, 13 al 16 dice, But Isaiah 49, 13, 16 says, Shout for joy, you heavens, rejoice, you earth, burst into sun, you mountains. For the Lord comforts his people and will have compassion on his afflicted ones. But Zion said, The Lord has forsaken me, the Lord has forgotten me. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion of the child? She was born, she has born. Though she may forget, I will not forget. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. Tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Y nunca nos va a olvidar. We have that certainty that the Lord is with us and he will never forsake us. Que en las manos de Dios está esculpido nuestro nombre. Y nadie lo puede borrar de ahí. That in the hands of God are engraved our names. And nobody can erase them from there. El diablo no puede quitarnos de su mano porque está escrito nuestro nombre en la palma de nuestras manos. Nuestro nombre está escrito en los cielos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No dejes que las tribulaciones y los problemas te separen del amor de Dios. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y espero que este mensaje sea de bendición para ustedes. Que les traiga esperanza y les traiga un futuro. Porque sabiendo que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Oro por ustedes para que el Dios de paz esté sobre ustedes. I pray that the God of peace will be up in you. Hablo de las finanzas que vienen del norte, del sur, del este y del oeste. So I speak to the finances that they come from the north, the south, the east and the west. Y hablo restauración, prosperidad y trabajos y salud a sus hogares. And I speak to restoration and finances to your lives and your homes. En el nombre de Jesús, amén. In the name of Jesus, amén. Amén.